Sin ti, he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mis colores, se me hace por ti Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera meterme en tu mirada Y llorar, sentir que tu amor detiene el tiempo Y sonar, llegar a ti, llegar a ti Y llorar, como a todos los cielos Quisiera en tu sonar Puede ser que a tu lado esta la fina yo llegué Puede ser, amorecer De ascender sus huevos cada mal de ser Y es mi razón, Dios Eres tú la fuerza que me hace creer Quiero llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Cierro a tener tu mirada Y volar, sentir que tu amor Tiene el tiempo y son Y soñar, llegar, llegar y volar Como la lomba siempre y siempre Quiero llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perder tu mirada Y volar, vivir tu mirada Y volar, vivir tu mirada Y volar, como la lomba siempre y siempre Y soñar, llegar, llegar, llegar Tiene el tiempo y siempre No, nadie, llegar, llegar Y acción, amor Tal, ni la lomba siempre Quiero llegar, llegar, llegar ¡Suscríbete al canal!